Y como tales están afectando y han afectado al tema de ayuda al desarrollo. Una mirada a la realidad nos dice que sigue habiendo una gran pobreza absoluta y por dar algunos datos, una pobreza absoluta, más de mil millones de seres humanos viven en pobreza absoluta entendiendo por qué están con un dólar al día, riqueza y consumo irresponsable, personas sin acceso al agua potable, mil trescientos millones, deuda externa, mujer y pobreza y si nos referimos también a otro continente como puede ser África descubrimos que 36 millones de seres humanos son los más pobres de la tierra en África que África es el continente de grandes riquezas y de grandes espolios históricos y actualmente están en la misma situación y que el 46% de la población está en pobreza absoluta y que hay un espolio y una corrupción generalizada desde los estados, los gobiernos y se puede hablar de estados allí, pero donde parece que el norte hace oídos sordos y se pone la venda para cubrir los ojos de la realidad el problema de África es que es un continente muy rico y es el lugar donde el norte parece que quiere hacer su agosto Participación y responsabilidad ciudadana Indudablemente la responsabilidad ante la suerte de los seres humanos es una responsabilidad de todo ser humano no podemos ser impasibles y no podemos vivir al margen de estas cosas el deber de conocer, de tomar conciencia nos exige y nos responsabiliza a todos no puede haber la suerte de cada ser humano nos afecta indudablemente nos afecta también el que intervengamos social y sobre todo como ciudadanos que intervengamos o por lo menos que pensemos en todo el tema de la especulación financiera y el cuidado de los recursos existentes se están esquilmando la mayoría de los recursos de este mundo y entonces eso nos debe hacer caer en cuenta de la responsabilidad ciudadana la defensa del desarrollo sostenido y la protesta y denuncia ante la esquilmación de los recursos debe ser también algo prioritario entre nosotros y aquí, ante esta situación de cosas surge la sociedad civil la sociedad civil a la que pertenecemos todos los componentes del norte y del sur todos estamos implicados todos somos actores en este en este y nos encontramos en este asunto y entonces bueno pues deberíamos tener todos sensibilidad social primero para ver segundo para analizar y sobre todo para ver un poco lo que nos decía el compañero anterior las causas las causas del surdesarrollo que no indudablemente es el desarrollo el desarrollo de unos el desarrollo del norte y este tipo de desarrollo está generando el subdesarrollo en los pueblos del sur con lo cual nosotros directamente o indirectamente también somos responsables es un tema también que tenemos que las ONGs de cooperación surgen de la sociedad civil canalizan recursos a las contrapartes del sur las ONGs indudablemente trabajan el tema de la sensibilización y la conciencia social las ONGs inciden políticamente sobre las causas del desarrollo forman parte del tercer sector y generan recursos de donantes privados y públicos más que nada son son canales de transmisión de estas cosas desarrollan trabajo voluntario etcétera la coordinadora de ONGs como prototipo de ONGD es prototipo y referente es pertenece a la plataforma estatal de ONGs de cooperación es un referente muy importante en el tema de la cooperación más de 400 organizaciones a nivel nacional pertenecen a la coordinadora de ámbito nacional y la finalidad de todas estas organizaciones es el desarrollo sostenido con los pueblos del sur gestión a proyectos de cooperación proyectos de educación de sensibilización de incidencia política hablaremos ahora de esto y de consumo responsable la cooperación indudablemente tiene dos grandes actores donde todos nos estamos implicados por un lado dentro de la sociedad civil lo que se llama la gestión pública los actores públicos que son los gobiernos que son los que están en las administraciones de esta indudablemente tienen una responsabilidad cedida por la responsabilidad nuestra indudablemente estos son unos mandados nuestros en el tema de la cooperación ya que quienes somos los paganos de la contribución los contribuyentes en ese sentido les deberíamos estar continuamente diciendo y de hecho en las encuestas que se dicen que le gustaría a la población que quien gestionase los recursos la población indudablemente tiene mucha confianza en las organizaciones no gubernamentales más que las administraciones públicas y les gustaría que nosotros como organizaciones estuviésemos mucho más metidos en el tema de lo público en cuanto a corresponsabilidad y sobre todo en cuanto a seguimiento de los recursos de los dineros de la cooperación internacional el objetivo 8 del milenio ya está indicando a Naciones Unidas y a estas grandes organizaciones que gestionan el dinero a nivel mundial está indicando que no pueden estar ellos solos como actores de este evento que los resultados del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial de la Organización Mundial del Comercio etcétera etcétera no han ido por buen no son buenos y que indudablemente tiene que ser la población civil la sociedad civil la que a través de sus organizaciones directamente intervenga a nivel mundial a nivel nacional y a nivel incluso local a través de los consejos de cooperación etcétera etcétera en la gestión en el uso para que no haya abuso de los fondos de cooperación y para que en último término aquellos destinatarios más pobres que según el Banco Mundial para eso fueron creados para gestionar recursos hacia los pueblos y países más pobres vuelvan otra vez a retomar ese tema y naturalmente también como ya indicaba en el tema dentro de los espacios de la cooperación institucional está también la presencia de la sociedad civil organizada en los consejos de cooperación así está establecido ya en la ley y sobre todo en el reglamento del consejo es un momento a través de las organizaciones nosotros podemos elegir nuestros representantes que sobre todo planifiquen con la administración y sobre todo que hagan un seguimiento de todos estos temas también indudablemente la coordinadora de ONG por ejemplo está presente en el tema de los fondos de cooperación en el consejo de cooperación en los niveles nacionales regionales aquí en Castilla y León e incluso locales con las administraciones públicas de ayuntamientos diputaciones etc. pero es muy importante que participemos siendo vigilantes y colaboradores coparticipemos con lo que se llaman las administraciones públicas hoy por hoy mientras no haya en este en este afán de un mundo nuevo una forma nueva de ver las cosas y una forma nueva de organizar que tiene que venir mientras eso llegue nosotros tenemos que la sociedad civil tiene que ir dando pasos para ir copando y participando en aquello que nunca debió dejar de ser como Estado que somos como Estado que somos nos pertenecen los lugares y los espacios del Estado y nos pertenece el espacio también de la administración pública no sólo en cuanto que elegimos a nuestros representantes sino que nosotros a través de nuestras organizaciones también tenemos que estar presentes espacios de participación ciudadana ayer venía nosotros tenemos un espacio que le hemos cedido totalmente a las administraciones públicas que es el espacio por decirlo así el espacio político el espacio público de las administraciones públicas no es un espacio exclusivo de ellos nosotros a través del consejo de cooperación de reuniones etcétera etcétera tenemos que estar presentes y tenemos que forzar para que realmente los fondos de cooperación la ayuda humanitaria la cooperación al desarrollo la educación etcétera etcétera y los fondos vayan a buen fin debemos exigirlo debemos forzar a que eso sea así debemos también forzar cambios desde lo que se llama la educación y la cultura no es un espacio exclusivo de educadores clásicos como decíamos los medios de comunicación como escuchábamos perdón los medios de comunicación es un espacio también para la educación de la ciudadanía pero la educación formal y no formal debe incorporar temas de educación para el desarrollo temas de sensibilización porque la educación es algo nuestro que nos afecta a todos y que la pagamos todos entonces a través de la educación establecida formal y sobre todo de la educación no formal que es un espacio ciudadano que tenemos al alcance de todos los bolsillos a la vuelta de la esquina podemos estar participando los foros los debates allí debemos hacer oír la voz de los sin voz hacer oír también nuestra voz en favor de un desarrollo racional y un desarrollo sostenido desde la ciudadanía también es muy importante participación y desarrollo de un pensamiento y elaborando entre todos un pensamiento solidario de la promoción del consumo responsable la conciencia ecológica en último término la defensa difusión y denuncia de violación de derechos fundamentales de primera segunda y tercera generación espacios de participación e incidencia política esto es lo que he venido diciendo de que tenemos que intentar que los espacios de colaboración con las administraciones consejos comisiones sean espacios de participación responsable y ciudadana desde las ONGs desarrollo educación sensibilización trabajo en red etc incidencia educativa ya hemos indicado algo el referente ético es muy importante no sólo éticamente podernos presentar como ciudadanos o a través de nuestras organizaciones códigos éticos códigos de imagen códigos de conducta sino que vamos a por nuestros frutos nos van a conocer si realmente nos lo creemos o no lo creemos entonces lo que se llama los principios éticos y fundamentales de humanidad de solidaridad el tema de la tolerancia el pluralismo democrático la forma de hacer democracia nueva y no conformarnos con las formas viejas democráticas que lo único que hacen es sostener y sujetar lo que algunas veces no nos gusta el cambio democrático la sociedad las organizaciones como espacio democrático es muy importante escuelas de democracia de nuevas formas democráticas de nuevas visiones democráticas es muy importante y una cosa también la compasión si no sufrimos dentro de nosotros si no nos compadecemos en el buen sentido filosófico del término con los que más sufren en este mundo el principio de humanidad no tendría ningún sentido y después los excluidos es muy importante incorporar aquellos que son beneficiarios en nuestras comunidades los que no tienen voz que a través de las organizaciones pudiesen también tener voz y poder participar y además es una cosa muy de lo más simple todos somos vulnerables todos podemos en cualquier momento y lo estamos viendo ahora en la crisis pasar de integrados a excluidos todos en cualquier momento podemos entender esto y todos podemos echar una mano hay un espacio colectivo ciudadano que está ahí a la orden al alcance de todos la calle como espacio de convivencia los espacios de todos allí también es un espacio ciudadano de participación las plataformas la plataforma del voluntariado la coordinadora las ONG sociales la red de lucha contra la pobreza hablo de Castilla y León todas estas redes están organizadas en Castilla y León después las plataformas de pobreza cero en las que desde Castilla y León y a nivel nacional desde la coordinadora se está y es un espacio de encuentro y de movilización que lo tenemos aquí en nuestra ciudad lo tenemos en la mayoría de las ciudades y a nivel nacional en la mayoría de las ciudades le han